Hola amigos, ¿a ustedes les gusta dormir? La verdad que a mí me encanta y hoy vamos a averiguar cuáles son las posiciones favoritas de la gente para dormir así que vamos a preguntarles, ¿va? ¿Qué cree que dura más? ¿Cuándo se la meten o cuándo se la sacan? Hace 20 años que viajaste a duerte todo Entonces, besito, padre Besito, padre Igual no me dijeron, estaba le sentí esa pregunta ¿Cuál es su posición favorita en la cama? De perrito El helicóptero El helicóptero Amigo, ¿cómo es eso? Es como el tornillo ¿Y cómo es el tornillo? Eres un enfermo, amigo O de muchas Pero una que diga esa, me encanta Eso no me lo esperaba ¿Es para Facebook? Sí, güey, no mames Es que mi mamá tiene Facebook Esa cosa Mis sentimientos tiene Vas a complazar a tu pareja, nomás que puedas, ¿no? Bueno, la verdad es que la mía es como que así boca arriba porque para dormir es más cómodo, ¿no? Así como que boca arriba Claro Pues sí Esos bastardos me mintieron La mía la verdad es como que de ladito así es más cómodo dormir, ¿no? Diablo, señorita No, así del helicóptero así, te has dado vueltas en la cama Así tal Pero así, uno que es inquieto Ah Pero no te duele luego la espalda No, de por sí ya estoy viejito, ¿no? De la edad que te llegas a los 20 años y empiezas a dolerte todo Miren, ese niño es mongolito A alguien que le manda un saludo O sea, ¿a quién le quiere mandar un saludo? A mi novia A mi mamá A mi mamá y a mi novia que Mándelo eso a tu novia, pues De mi mamá, te amo El duende verde lo hizo Yo no tuve nada que ver ¿Y tu amigo? El, si me estás viendo no me vais a matar rato cuando yo te vaya a ver Que van a hacerle el helicóptero Ah, no No, con ella hago el salto del tigre Nooo Esta noche me voy a manosear ¿Qué cree que duela más? Cuando se la mete o no cuando se la saca A los 20 años y empiezas a dolerte todo Entonces, me siento mal Me siento mal Igual no me dijeron en todo el sentido de esta pregunta No, 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 no